Hola a todos, yo soy René y sean bienvenidos a este curso enfocado en Pixel Art para videojuegos titulado Pixel Art Desbloqueado. He trabajado para clientes alrededor de todo el planeta, colaborando como animador de personajes y creador de escenografías y vengo hoy a compartir toda mi experiencia con ustedes. Este curso está enfocado en poner en marcha a nuevos artistas aspirantes a desarrollar o ser parte de equipos de desarrollo de videojuegos. Para este curso necesitarás de un software de Pixel Art y para ello escogeremos uno de tantos que sea gratuito, que puedas utilizar desde tu navegador y que cuente con las herramientas esenciales para iniciar tu recorrido. Vamos a aprender los principios fundamentales del arte de los píxeles y desarrollaremos juntos los elementos que tu juego necesita a nivel gráfico. Vamos directo al Pixel. ¡Gracias!